En el Hospital San Vicente de Arauca hasta el momento no se han reportado ningún caso sospechoso de coronavirus. Los profesionales de este centro asistencial están preparados para atender cualquier emergencia. El director del Hospital San Vicente de Arauca dio algunas recomendaciones para las personas que de pronto presenten algún síntoma del coronavirus. También aseguró que en el centro asistencial no se ha presentado ningún caso. Nuestro hospital hizo ya su etapa de alistamiento y contamos con una infraestructura física para atención de pacientes con COVID de tal manera que se le pueda asegurar el aislamiento hospitalario que corresponda y la conciencia que debe tener todo el personal de salud frente al manejo de los pacientes a través del buen uso de los elementos de bioseguridad. El Hospital San Vicente de Arauca cuenta con un grupo de profesionales que están atentos a la llegada de cualquier persona con síntomas del COVID-19. Sí señor, dentro de esa etapa de alistamiento obviamente contamos con un recurso humano que es el que va a atender a esos pacientes que van llegando y que esperamos de que obviamente no vaya a haber tanta población afectada si Dios lo permite. Según el director del Hospital San Vicente de Arauca encargado Jesús Enrique Ballesteros es totalmente falso que en esta región del país se haya presentado el primer caso. Bueno, en este momento en el hospital y a través de las rondas que hacemos a diario en la institución no hay ningún dato cierto al respecto. Las personas que sientan algún tipo de síntomas lo primero que deben acudir es a su EPS para que ellos realicen sus respectivos exámenes. Bueno, inicialmente pues el paciente debe consultar pues a su EPS más bien que corresponda, es cierto, inicialmente y ya pues si tiene de pronto signos de alarma que son más como por ejemplo fiebre, tos, flemas, bueno, entre otros ya pues sí corresponde que el paciente pueda consultar al Hospital San Vicente. Por el momento el centro asistencial de la capital araucana ubicó algún lugar para aislar a las personas que de pronto presenten los síntomas del coronavirus.